Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso argentino y es el de Fernando Reyes. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. DANA ESTRELLA MARTÍNES DE 30 AÑOS Dana Estrella Martínez de 30 años y Fernando Federico Reyes de 39 años eran de Pampa Blanca, de la provincia de Jujuy. Fernando tenía cinco hermanos y era el más chico de todos. Según la gente que lo conoció, era un hombre callado, de pocas palabras. Por otro lado, Dana era una persona bastante alegre, o al menos eso parecía. Y, por sobre otras cosas, le gustaba salir de fiesta. La pareja tenía dos hijos, una nena de seis años y un varón de nueve. Desde hacía ya cinco años que estaban viviendo juntos. Él había dejado su trabajo como remisero y se habían instalado en La Rioja, donde trabajaba en una cosecha de nueces. Luego, no se sabe bien por qué razón, fueron desalojados de donde estaban y se mudaron a Catamarca. En el paraje La Ciénaga, en Belén, donde un hombre de apellido Cruz les prestó la casa de su papá para vivir, cerca de la Ruta Nacional 40. Al llegar a la vivienda, la gente de la zona sintió un poco de compasión al conocer a la familia, quienes no estaban muy bien económicamente. Y a pesar de ellos también ser de una zona humilde, de bajos recursos hicieron una colecta para ayudarlos con ropa, calzado y alimentos. Con el tiempo, las cosas empezaron a ir mal en la pareja, motivo por el cual decidieron separarse, aunque continuaron viviendo bajo el mismo techo. Los vecinos contaron que de vez en cuando se escuchaban peleas en la casa, hasta que en un momento no se escuchó más nada. E incluso, y más extraño todavía, dejaron de ver a Fernando, algo que claramente llamó la atención. Fernando, de un día para el otro, había simplemente desaparecido. El domingo 4 de diciembre, Fernando había quedado en que se juntaría a tomar Fernet y compartir un rato con el hombre que le había prestado la casa. Sin embargo, Cruz se quedó esperando porque Fernando nunca llegó. Ante esta situación, Cruz se comunicó con Dana, quien primero le dijo que Fernando se había ido de viaje a Jujuy a visitar a su familia. Y después le contó que había vuelto a La Rioja, porque había conseguido el mismo trabajo que antes y le iban a pagar buena plata. Pero esta versión nunca le cerró a Cruz, quien fue el primero en alertar la desaparición de su amigo. La verdad es que le parecía bastante raro el hecho de que Fernando hubiera desaparecido de la noche a la mañana, sin siquiera avisar. Y además, no respondía a los mensajes. Habían quedado en encontrarse, ¿qué había pasado? Otra cosa que lo hacía dudar bastante eran las respuestas que le daba Dana. Eran tan confusas que alimentaban su intuición de que algo malo había pasado con su amigo. Por lo que luego decidió hablar con los familiares del hombre desaparecido y le escribió a Diego Reyes, el hermano de Fernando, en Facebook. ¿Vos sos el hermano de Fernando? Quiero justicia por Fernando. Desapareció de la noche a la mañana. Pero este, no solo no le creyó, sino que además lo terminó bloqueando. Fernando estaba desaparecido desde noviembre del 2022, pero según Dana, simplemente su pareja se había ido a trabajar a La Rioja y ella se había quedado sola con los chicos. Esta era ni más ni menos que una mentira. Y de esa manera, por casi seis meses, habían mantenido engañados a los familiares de Fernando. Y no solo eso, también les pedía dinero para los hijos. A principios del 2023, se había organizado un baile en Santa María, aproximadamente unas dos horas de donde vivía la familia. En este baile, contaban con la presencia de la pareja, pero una vez más, Fernando no se presentó. Lo cual empezó a alertar aún más a las personas de su círculo cercano, que ya hacía demasiado tiempo que no sabían nada de él. En ese momento, Dana había ido al baile sola, pero resulta que la mujer, antes de salir, había dejado encerrados a los hijos en la casa. Cruz, por su parte, tenía un juego de llaves, ya que era propietario de la vivienda. Y al escuchar a los niños llorar, se había acercado a verificar qué estaba pasando y los encontró solos y encerrados. En ese momento, la niña de seis años le contó a Cruz que su mamá había matado a su papá, que lo había enterrado en determinado lugar y que ella le llevaba flores. Después de esto, Cruz finalmente se armó de valor y fue la primera persona que denunció oficialmente la desaparición de Reyes. Esta denuncia fue radicada el viernes 5 de mayo. Dana, en un primer momento, había dado diferentes versiones sobre el paradero de Fernando Reyes. Primero dijo que había viajado a La Rioja por trabajo y luego le contó a la policía que se había trasladado a Jujuy, porque uno de sus hermanos había fallecido. Fue entonces cuando comenzó la investigación y rápidamente se montó un operativo de búsqueda en la zona. Fueron clave también las palabras de uno de los hijos de la pareja Jujenia, que le había dicho a uno de los investigadores que su papá estaba enterrado en la canchita. El domingo 7 de mayo fueron hallados restos óseos, como la parte de un pie a orillas del río Belén. Fue en este momento que la fiscal ordenó de inmediato la detención de Dana Martínez, mientras realizaban las pericias y análisis de ADN para confirmar finalmente que se trataba de Fernando. Al día siguiente, junto con agentes de la división Homicidios, se realizó un rastrillaje en el punto que tres perros de la división Canes habían marcado, a unos 400 metros de la vivienda. Cuando excavaron, había una bolsa plástica negra con el cuerpo calcinado de un hombre de entre unos 60 y unos 65 metros de altura, y se encontraba en estado de putrefacción. Tras el hallazgo, la sospechosa Dana se quebró y confesó que realmente ella era la autora del homicidio. La indagatoria de Martínez duró unas 8 horas y finalizó a las 3 de la mañana. En esta declaración, le intentó decir a la fiscal que lo había asesinado porque era víctima de violencia de género, y comenzó a contarle que, supuestamente durante una discusión, la mujer había golpeado fuertemente a Reyes, y aunque no era su intención, terminó matándolo sin querer. Luego de esto, al ver que no tenía signos vitales, entró en pánico y decidió ocultar lo que hizo incinerando el cadáver en una fogata a cielo abierto y enterrando los restos en un descampado. Con respecto a esto, un testigo después le contó a la justicia que por esa fecha había visto llamas en la zona. Por último, habiendo ya pasado unas horas después del crimen, Dana salió a un boliche a bailar. Un dato más que perturbó bastante. Aunque las evidencias aún no son de público conocimiento, durante el proceso de investigación, se pudo descubrir que aparentemente la sospechosa no había actuado sola, ni tuvo la complicidad de dos personas. María del Valle Villagra, una amiga, y un presunto amante identificado como Simón Alcides Toranzo. Los investigadores creen que el hombre pudo haber participado del asesinato y de las maniobras llevadas a cabo posteriormente para ocultar las pruebas. A todo esto, Toranzo se negó a declarar. Por su parte, la fiscal Marina Villagra ordenó que los celulares de los tres imputados sean enviados al laboratorio satélite forense para que sean examinados por los técnicos, con el objetivo de poder determinar si existieron mensajes o llamadas telefónicas entre los sospechosos en los momentos previos y posteriores al crimen. El sábado 6 de mayo, Dana Martínez fue arrestada y acusada por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar una relación de pareja y por el concurso premeditado de dos o más personas. Tanto Toranzo como María Villagra están imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Actualmente, los tres imputados están detenidos en comisarías de Belén. El juez aceptó la solicitud del pedido presentado por las defensas de los tres imputados involucrados en la causa que investiga el crimen de Fernando Reyes. Como resultado de esto, se suspendió la audiencia de prisión preventiva. Según explicó Alejandro Vera Araos, abogado defensor de dos de los tres acusados, de Toranzo y María Villagra, el pedido se basó en la necesidad de acceder a los informes de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas previamente a los imputados, así como a los informes del contenido de los teléfonos celulares. La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado de Control de Garantías de la localidad de Belén. El juicio podría contar con un jurado popular debido a la gravedad de los delitos imputados, homicidio triple y doblemente calificado. Según los informes que se filtraron, la fiscal solicitará que los tres permanezcan detenidos hasta el comienzo del juicio. Diego, hermano de la víctima, y su padre, Orlando, se presentaron ante la justicia para formar parte de la querella junto al abogado José Ignacio García. Actualmente, los hijos de la pareja se encuentran en Jujuy a cargo de la madre de Fernando. Diego Reyes, hermano de la víctima, junto a su padre, se reencontraron en la fiscalía con la presunta homicida. Cuando vio a mi papá, se rió en su cara. Dijo Diego, quien además destacó la frialdad de Dana, no solo para asesinar a su hermano y quemar su cuerpo, sino también para que por meses les mintiera sobre que Fernando estaba trabajando en otro lado y tuviera la cara también para sacarles plata para los chicos. Diego dijo, estamos destrozados con la familia. Esta mujer es de sangre muy fría, no tuvo corazón, estaba tranquila, como si no pasara nada. Estoy tratando de ser lo más fuerte que puedo. No se lo deseo a nadie porque pasan tantas cosas en el país y ahora nos tocó a nosotros. Y aunque lamentablemente nada de esto traerá de vuelta a Fernando, esperemos que se cumpla bien con el juicio y que se les dé la condena apropiada, tal como espera la familia. Actualmente el juicio fue postergado. Se decía que comenzaría el martes 13 de junio, pero la verdad es que de momento no tengo ninguna noticia. El caso no parece por ahora tener una resolución, pero apenas vea una actualización quizá con condena, les digo a través de redes sociales, como probablemente ya les dije en otros videos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Ese es todo el video por hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!